Bueno, buenos días, Colgancia, desde Brooklyn, venimos a descargar aquí, a esta parte de Brooklyn, aquí por Pensilvania Avenue, y miren, se me atravesó Jaime Jarauta, anda por aquí por Brooklyn también, tirando una carga de concreto, hasta luego Jaime, saludos, tuve que venir caminando aquí a comprar una sopita de pollo, ya que son las 7 y media de la mañana, como que ya tengo hambre, entonces, una sopita de pollo dominicana, ven como se llama, con un pan con mantequilla, y una agüita, para empezar, estamos aquí en lo que es la, la zona industrial de aquí de East New York, Brooklyn, aquí en Pitkin Avenue, a un bloque de Pensilvania Avenue, para más referencia, al lado de la ruta 27, lo que viene siendo, Linden Boulevard, Ahorita les muestro, donde estoy, y bueno, por aquí seguimos, allá en la esquina estoy metido, allá en ese edificio, del otro lado, ahí estoy metido, no sé ni como me metí, pero, ahí entró, vamos a ver ahora como salimos, porque, ya se puso ese camión ahí, acá enfrente, y ahora no sé como voy a salir, bueno, al menos de que se mueva este cabrón, porque, si no lo voy a tener fea, me va a tocar bailar con la más fea, como siempre, está este camión aquí, en la mañana cuando me metí, no estaba, y ahorita ya, está aquí, estos dos carros ya estaban, pero este camión no, y allá es donde estoy metido, hay carros allá, carros para acá, obligado, tengo que salir aquí, a la izquierda, pero, se va a tener que mover este camión, porque si no, no voy a poder, salir, les comento, y aquí llegué, vamos a echarnos ese caldito de pollo, y más tarde le seguimos, para ver que, que es lo que hay, vamos a ir a cargar aquí, al aeropuerto Kennedy, para Pensilvania, y de Pensilvania, tenemos otra para el Bronx, para que iré mañana, sábado, ok, ok, lo que les dije, no puedo salir, ay dios mío, pero vamos a ver, que es lo que pasa, ya se va a mover aquel, le tuve que ir a decir, porque si no, mucho gacho, date quieto, dale, pero dale brother, que me van a ganar acá, me jodí, me jodí, y esta gente, no da chance, acuérdense que estamos en Nueva York, no dan chance, ahí pasó un animalito amarillo, no sé cómo lo dejan, que anden transportando niños, y son unos animales, para manejar estos, de los autobuses amarillos, de escuela, extraño amor, extraño amor de vida, extraño amor, extraño amor querido, y mire qué pasó, que estás claro de mi corazón, y mire qué pasó, que te arriesgo de su corazón, y mire qué pasó, que estás escorriando perdedor, y mire qué pasó, que necesito, que llego amor. Mi chiquita, las ruedas, las ruedas son testigos, yo cazaba de aventuras, o recebaba de olvidos, un lugar escondido, con besos que aparecen vidos, y ojo con las manos y dientas, ojo con el vidas respiro, ¡ponimos a leer! Extraño amor, extraño amor también, extraño amor, extraño amor querido, extraño amor, extraño amor también, extraño amor, extraño amor querido, y mire qué pasó, que estás clavada en mi corazón, y mire qué pasó, que te acarició de su corazón, y mire qué pasó, que es que es la historia de un perdedor, y mire qué pasó, que necesito, que quede amor, que amor. y mire qué pasó, quede amor, e mire qué stozido, ojo con más, y mire qué hocia, y mire quéにちは, que brinca, y la mano más, y mire qué pasó, y mire quénovas, y mire qué pasó, que vaya살 guayá, y mire qué tal Brooks сделan. Ahora hay que buscar un lugar para parquearme o para poder cerrar las puertas Y nos vamos para el aeropuerto Pene y a cargar Y miren que paso Y miren que paso Por eso Javier Jaraudo se prende las canciones Son bien difíciles Tienen una letra que esté bruto Son bien necesito querer Amor Voy a tener que parar aquí para cerrar las puertas Ahora vamos a buscar un lugar donde dar la vuelta nada más Ya se la saben con elegancia Buenos días, saludos Desde Brooklyn, Nueva York Desde New York, Brooklyn Vamos a ver que es lo que hay por acá A la brava Porque si no nos dan chance Nadie da chance aquí Extraño amor Extraño amor Extraño amor Extraño amor Extraño amor Querido Vamos a ver que es lo que hay Extraño amor Extraño amor Miren que paso Miren que paso Estas clavada en mi corazón Miren que paso 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 Extranio amor, extranio amor también Extranio amor, extranio amor Muévete mi hijo, muévete Caminas con una lentitud papá Extranio amor también Extranio amor, extranio amor cariño Extranio amor, extranio amor por a los que vienen en el celular o los que no tienen el cinturón puesto pero bueno, vámonos ahí ya vieron a uno que van a parar ya lo vi con la negra sustentación de que va a parar a alguien bueno, ese no fue el caso mío a ver, ¿cómo damos la vuelta aquí? estos pinches perros están en doble parking porque la hora de la barredora vamos a ver, vamos a ver para acá, no se va a poder vamos a ver para allá bueno parece que sí la dimos y es en inglés taca taca en japonés y muy en francés y ahí vamos, ahí vamos vamos a regresar por el mismo lugar que veníamos porque para este lado donde veníamos no podemos salir hay un puente bajo y ese sí está demasiado bajo demasiado bajo ahora nos encontramos con esto aquí vamos a hacer una derecha vamos a ver cruzale mija cruzale o me voy yo dale, dale ah, pero bueno chingame ¡Gracias! ¡Me siento, querido amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos para el aeropuerto Kennedy! ¡Vamos a buscar la carguita, entonces! ¡Y de ahí, fuego! ¡De ahí nos vamos para Pensilvania! ¡Oh, qué la chingada! ¡Está rayado el disco, qué! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Eso es algo normal de todos los días, no te preocupes. Vamos, vamos, otra vez Jaime, se me atravesó Jaime. Saliendo de la zona industrial de aquí de Disney, New York, Brooklyn. Así es esto, vamos a seguirle entonces. Entonces aquí seguimos en Atlantic Avenue, vamos para el aeropuerto Kennedy, seguimos aquí en Brooklyn, en los límites de Brooklyn y Queens. ¡Vámonos! 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 Y mire qué pasó, que es la salvada de mi corazón Y mire qué pasó, que es la herencia del sol y el sol Y mire qué pasó, que es la historia de un peñero Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Extraño amor, extraño amor también Extraño amor, extraño amor querido Extraño amor, extraño amor perdido Extraño amor, extraño amor querido Y mire qué pasó, que es la salvada de mi corazón Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y mire qué pasó, que es la herencia del amor Y miren qué pasó, te necesito ganar Chiquitos las amoras, miras, miras, sorprendidos Yo cazador de aventuras, un vencedor a lo impidós Un lugar escondido, de esos que parecen gritos Yo con las manos y mientas, miras, 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 miras Extraño amor, extraño amor perdido 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 Y miren qué pasó, te necesito ganar mi corazón Y miren qué pasó, te acarició de sol a sol Y miren qué pasó, es que es la historia de un perdedor Y miren qué pasó, te necesito ganar mi amor Ay, 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 ay Bueno, vamos pa' Tensilvania, a ver qué pasa Y miren qué pasó, te necesito ganar mi amor Y miren qué pasó, te acarició de sol a sol Y miren qué pasó, es que es la historia de un perdedor Y mira qué pasó, me necesito, querido amor Ahí quedó